Equipos ya están en la postemporada de la NFL, el mío prácticamente sí, que son los LA Rams. Y bueno, vamos a continuar hablando de un equipo que está a nada de amarrar su pase, pero al juego de comodines. Y estos son los Raiders de Las Vegas, que después de vencer de manera agónica, están ya en los playoffs después de vencer 34-31 a los jefes de Kansas City. Lo que dio mucho que hablar el día de ayer fue lo que hizo el receptor de los bucaneros de Tampa Bay, Antonio Brown. Perdió completamente la cabeza en pleno partido ante los... Bastante caro este berrinche a Antonio Brown porque ya lo cortaron de los bucaneros de Tampa Bay, que de hecho son uno de los candidatos a ganar el Super Bowl. Y ahora vamos a ver qué equipos hasta el momento están ya calificados a los playoffs. Empecemos por la conferencia americana. Ya están los titanes de tenis. Aparte de la información deportiva, nos vemos más adelante para hablar sobre cómo los deportistas festejaron la llegada del 2022.